Ahí, ahí. Más compactos. Hola, hola. No, es que no. Va a salir un montón, ¿no? Sí. Órale. No, va a salir un montón. Este cañón no es compacto, no sale. Más unidos, por favor. Ya todavía nos queda todo muy grande. No. Empezamos todos. Centro. Centro y para dentro. Centro. Venga. Venga, venga. No hay nadie, pero bueno. Al este lado, por favor. Al centro. Al centro. Ahora sí, al centro. Y a la izquierda. De izquierda. Otra al centro. Pero debemos iniciar. Una más de este lado, por favor. Otra al centro. Tenga. Otra al centro. Gracias.